Ya las conociste, ahora apoya a tu favorita Este 30 de julio en el Centro Social Doctor Andrés Serra Rojas Vamos todos a la gran coronación a reina de la Expoferia del Progreso Pichucalco 2011 Junto de las 9.30 de la noche Y como invitado especial para conducir este evento David Cepeda Así que ya sabes, te esperamos a las 9.30 de la noche en el Centro Social Doctor Andrés Serra Rojas Adquiere tus boletos en el DIF Municipal ¡No faltes!